El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha publicado un proyecto de Decreto Supremo que tiene como propósito el ordenar el crecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones. Ello a efectos de usar modelos de mimetización de antenas acordes con el entorno paisajístico de manera tal que se tenga un mínimo impacto visual. La idea es hacer armoniosa la presencia de la infraestructura de telecomunicaciones tan necesaria para tener más servicios y mayor cobertura de una forma tal que vaya acorde a su entorno. Las tendencias de la tecnología actual nos permiten tener, por ejemplo, estaciones bases con infraestructuras más pequeñas. Entonces podemos tener antenas instaladas en postes como cualquiera de las que podemos ver a lo largo de la ciudad. Podemos tener también antenas adosadas a las fachadas de los edificios altos. Podemos tener antenas dentro de tanques elevados como en cualquier infraestructura que permita tener en una altura mínima necesaria para poder brindar el servicio de telecomunicaciones y a su vez hacerla coherente con dicho entorno.